Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estoy grabando este video para presentarles el próximo curso virtual que vamos a iniciar, obviamente, en la plataforma Cursar Virtual, el 27 de agosto, y que tiene como título Deleuze y Foucault del deseo al placer. Es un curso que creo que va a ser interesante, sobre todo para aquellos que quieran explorar las divergencias, cuáles son las diferencias que hay entre las filosofías de Foucault y Deleuze, que son muchas más de las que parecen perceptibles a primera vista, digamos, y que suelen ser dos filósofos que se presentan a veces de un modo muy hermanado, cuando en rigor tienen muchos puntos de divergencia, muchos puntos de desacuerdo. Entonces el propósito de este curso es, de alguna manera, comparar un tramo, obviamente, a partir de un disparador que les voy a comentar ahora, la filosofía de Foucault y Deleuze. Ahora, antes de meterme en el programa, particularmente, les comento dos o tres palabras respecto de la mecánica de nuestros cursos virtuales, que ya damos hace 10 años aquí en Cursar Virtual, con muy buena recepción, con inscriptos de diferentes países de América Latina, de España. Ya hemos conformado un grupo muy interesante de reflexión, que vuelve una y otra vez a nuestras propuestas. Nuestros cursos son asincrónicos, en el sentido de que se pueden conectar cuando quieran, o sea, no hace falta un momento particular, o sea, tienen toda la libertad para hacerlo cuando quieran, para manejar sus horarios. Eso creo que es algo bueno, porque cada uno tiene sus ocupaciones. Por otra parte, los materiales que forman parte de los cursos virtuales nuestros son los siguientes. videos, básicamente un video por clase, este curso tiene 8 clases, como todos los nuestros, y el video dura más o menos una hora. Puede durar un poco menos o un poco más, eventualmente, 50 minutos, una hora 10, una hora 20, depende de lo que sea necesario, pero en promedio más o menos una hora de video. Un material escrito especialmente para cada encuentro, para cada uno de los 8 videos que produzco especialmente yo. Y luego, obviamente, el material, digamos, ¿no? Todo el material disponible, los libros, los artículos, los capítulos, las conferencias, todos los textos que trabajemos y los tenemos disponibles, por supuesto que los provemos también en el curso. Y, obviamente, lo que es muy importante es el foro de la cursada. Hay un foro interactivo donde ustedes se presentan, ustedes hacen sus consultas, preguntas, dudas, sus aportes y, por supuesto, yo estoy ahí intermediando y ayudándolos en todo lo que pueda. Además, hay un certificado que se otorga, que es una constancia de cursada, los que quieran tenerla pueden tener este certificado. Y, además, es muy importante esto, todo el acceso al material, a los videos, a los textos y demás, les queda de por vida. O sea, van a tener estos materiales de por vida para verlos, para estudiarlos con detenimiento. Así que, una vez que adquieren el material, 100% tienen acceso a él. Respecto de este curso, que tienen como título Teresi Foucault, el deseo de placer, a ver, es un curso que yo hice en algún momento y que, de alguna manera, estamos volviendo a ofrecer, con una perspectiva un poco distinta y que tiene como disparador una carta o un texto que, en verdad, tenía por objetivo ser una carta, un texto crítico de Deleuze hacia Foucault. Cuando Foucault publica el primer volumen de la historia de la sexualidad, La Voluntad de Saber, en el año 77, Deleuze le hace llegar a Foucault, vía a François Eval, su asistente en el Collège de France, un texto crítico, marcando algunos elementos críticos, según su punto de vista, de ese texto, de La Voluntad de Saber. Foucault nunca le responde a Deleuze, pero a partir de ahí, a partir de ese texto llamado Deseo y placer, se puede armar una suerte de genealogía súper interesante, que es lo que un poco armamos en este programa, una genealogía para mostrarles cuáles son las divergencias, no tanto las convergencias que, a ver, a veces son demasiado subrayadas desde mi punto de vista, sino lo contrario, cuáles son las divergencias, cuáles son las diferencias que hay entre Foucault y Deleuze. Es por eso que en este curso vamos a mostrar, a partir de esta tensión, evidenciada por Deleuze en este texto llamado Deseo y placer, bueno, cuál es esa historia, ¿no? Es una historia que comienza con, o por lo menos yo he armado el programa a partir de un punto de partida que es vigilar y castigar la noción de dispositivo disciplinario. En la primera clase vamos a ver esa noción, en la segunda clase vamos a ver la noción de dispositivo de sexualidad, que está en la historia de la sexualidad 1, y eso sí genera cierta tensión o cierta crisis por parte de Deleuze respecto del recorrido que él hacía en la filosofía de Foucault. Luego sí veremos este texto llamado Deseo y placer, del año 1977, pero que sin embargo se publica mucho tiempo después, eso es lo particular, digamos, no es un texto que se publica en 1994 y se produce en 1977, vamos a estudiarlo con detenimiento. Luego veremos en la clase cuarta Mil Mesetas, porque también hay un capítulo de Mil Mesetas y una nota pie particular donde Deleuze amplía su crítica, junto con Guatari, en este caso a Foucault. Luego veremos una entrevista de Foucault en la clase quinta, que se llama Sexo, Poder y Política de la Identidad, donde Foucault habla de la noción de placer y particularmente de la homosexualidad y el sadomasoquismo como creaciones de placer particular y de forma de vida, que vamos a contraponer a la lectura que tiene Deleuze del deseo productivo. Luego veremos la hipótesis de Deleuze, o sea, la lectura, las últimas clases veremos la operación Deleuze, lo que se podría llamar, digamos, que es una operación de lectura, desde mi punto de vista, que lleva a Foucault hacia un lugar un poco forzado, tal vez, a partir de un texto que se llama ¿Qué es un dispositivo? ¿Qué es un dispositivo? Que es la última intervención de Deleuze, digamos, en un espacio académico, ¿no? ¿Qué es un dispositivo? Que está presente en su libro Dos regímenes de locos, textos y entrevistas. Y luego veremos la clase 7 y 8, vamos a ver su curso sobre Foucault, llamado La subjetivación en la Universidad de Banzán, y luego, finalmente, en la clase 8, veremos su libro, titulado Foucault, de 1986, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, de que es un dispositivo en adelante, o sea, que es un dispositivo, su curso de Foucault en la Universidad de Banzán, y su libro, titulado Foucault, en 1986, luego de la muerte del filósofo francés, ahí aparece un poco la operación de Deleuze de lectura. Y el propio Deleuze lo enuncia y explica que él está haciendo una lectura personal y particular, de Foucault, que probablemente lo esté forzando, lo esté llevando a un lugar distinto al que había constituido el propio filósofo francés, el propio Foucault, digamos, ¿no? Entonces, la idea un poco es contraponerlos, o sea, a ver, bueno, ¿qué dijo Foucault? ¿Cómo lo leyó Deleuze? ¿Qué tipo de conceptos subrayó Deleuze? Por ejemplo, nociones que, en el caso de la filosofía de Foucault, son accesorias, como el concepto de diagrama, que Foucault lo menciona un par de veces, para Deleuze es muy importante. Incluso el concepto de dispositivo, que por cierto va a ser central en la filosofía de Foucault, bueno, para Deleuze la filosofía de Foucault es una filosofía de dispositivos, cuando en verdad el concepto de dispositivo solamente lo utiliza Foucault en la década del 70, sobre todo, no en la década del 60, donde no lo emplea. Es decir, vamos a ver un poco la lectura, el forzamiento, las divergencias entre Foucault y Deleuze. Y en este sentido, este texto llamado Deleuze es muy interesante, porque más allá de una discusión meramente terminológica, es una discusión que tiene, yo creo, también consecuencias éticas, políticas, estéticas, donde está en el centro, me parece a mí, el debate, o ciertos debates muy contemporáneos, como lo que tiene que ver con las políticas identitarias, incluso con la llamada cultura woke, o con cierta deriva identitaria del progresismo, podemos encontrarlo ahí, podemos ver cómo Foucault siempre fue muy crítico de todo tipo de política identitaria, y también Deleuze, pero sin embargo desde posiciones contrapuestas. Para uno la palabra placer va a ser fundamental, y la creación de placeres va a ser central para Foucault, mientras que para Deleuze la noción de deseo, un deseo entendido en términos productivos, no psicoanalítico, no leído como falto, como carencia, también va a ser central. Entonces, la idea un poco es contraponer estas dos palabras, estas dos palabras y conceptos, y cómo estas dos palabras y conceptos nos llevan a diferentes perspectivas filosóficas claramente enfrentadas, porque recordemos que en el año 77 también Foucault y Deleuze tienen divergencias políticas muy marcadas, o sea, firman solicitadas distintas, se posicionan políticamente de manera opuesta incluso. Bueno, todo eso forma parte un poco de la discusión de este curso que vamos a comenzar a partir del 27 de agosto en Cursa Virtual. Voy a despedirme leyéndoles precisamente un fragmento de este texto llamado Deseo y placer de Deleuze, que dice lo siguiente, dice No puedo otorgar al placer ningún valor positivo, puesto que entiendo que el placer interrumpe el proceso mutante del deseo. Veo el placer del lado de los estratos y de la organización, y el movimiento por el cual se presenta el deseo como si estuviera sometido desde su interior a la ley del mismo movimiento, por el cual se presenta escandido desde el exterior por los placeres. En ambos casos se le niega al deseo un campo de inmanencia propio. Me digo que no es una casualidad el hecho de que a Michel, a Foucault, digamos, a que, Foucault, perdón, le otorgue a Sade, o sea, al marqués de Sade, cierta importancia, mientras que yo, al contrario, se la otorgó a Masoch, dice Deleuze. O sea, de alguna manera Foucault era un sádico, o seguía la línea de Sade, mientras que, obviamente, el propio Deleuze le interesaba Sager-Masoch. De hecho, escribió un libro sobre el masoquismo y sobre Sager-Masoch. ¿Y cómo marca acá esto, digamos? No pudo otorgarle al placer ningún tipo de valor positivo, mientras que, al revés, Foucault no soportaba la palabra deseo. Bueno, precisamente de esta discusión silenciosa, porque nunca fue una discusión presencial entre los dos autores, que fueron grandes amigos y luego hubo un momento de quiebre en el año 77, es que vamos a constituir este curso en Cursa Virtual, que inicia el 27 de agosto. Si les interesa, los invito, abajo de este video pueden leer toda la información, pueden llenar el formulario y automáticamente ya quedan inscriptos, o por lo menos prescriptos, a nuestro curso del 27 de agosto. Bueno, espero que seamos muchos y les mando un fuerte abrazo. Gracias.